Bueno, señores, de regreso aquí en Francisco, muy diferente. Ahí estaba viendo los muchachos de Restaurante Rancho Chito. Ayer estuvieron de aniversario. 17 años cumplieron en el día de ayer. Muchachos, deberían un día... La producción de este programa debería llevarnos a Restaurante Rancho Chito. Sí. Debería llevarnos como de la producción, ¿verdad que sí? Atención, producción. Un chilindrón para todos allá. Y un mofongo sabroso. Bueno, nosotros continuamos acá y yo hablando de todo eso. Disfrutando con nuestro amigo de Restaurante Rancho Chito. Felicidades por su 17 aniversario. Bueno, cuando tengo la oportunidad de conversar con ella es retraer muchos buenos recuerdos. Gracias a Dios. Recuerdos y aprendizajes. Porque la verdad que aún siendo una chica tan joven, es una chica que a su entorno cercano nos ha enseñado muchísimo. Con la disposición, la disponibilidad para las cosas y sobre todo con el enfoque de lo que quiere conseguir en la vida. Siempre con mucho trabajo. Aquí está con nosotros la empresaria y comunicadora Arleni, la antigua. ¡Wow! Señores, pero espérate yo. Oye, la empresaria. Sí, eres empresaria. La presentación está cambiando. La última vez no me dijo así. Estamos mejorando. Muy bien. Arleni, ¿cómo estás? Muy bien. De nuevo por acá. Tú sabes que ustedes son mi familia. Los quiero a todos. Mayerling, tu familia, tus hijas, todos. Y gracias por recibirme siempre aquí en Canal 29. Ahorita estaba en Bella. Estaba en Bella y como cada día de fin de semana. O sea, viernes, sábado o domingo. Ahí no cabe un alma. De verdad que te felicito. Y te felicito sobre todo por lo que has logrado. No tan solo con la calidad del servicio y los productos, sino con la calidad del servicio de cada una de las personas que están ahí. O sea, eso es. No tan solo que la gente pueda recibir un buen lavado, un buen secado, sino el trato. Como el... El tú a tú. Exacto. Como el servidor te presta ese servicio. Me preguntan mucho de eso. Me preguntan mucho los clientes, las personas que le dan seguimiento a Bella en todas sus estructuras. Y de verdad que yo creo que es algo que tratamos de emular, porque mi socio, don Ulises, es así. Tú lo conoces. Es una persona muy agradable. Don Ulises Polanco, el dueño de tu canal. Don Ulises es bueno. Y se metió en belleza. Bueno, pero la doctora Natasha, que es la hija de don Ulises, de nuestro equipo. Está allá, sí. Y es de belleza. Ya. Somos todos familia. Sí. Pero él es así. Nosotros como líderes tratamos de que nuestro equipo se parezca a nosotros. Sí, eso tiene que ver mucho con eso. Yo, modestia aparte, soy una gente simpática, chévere, con carácter, con firmeza. Pero trato de tratar a todo el mundo bien, amablemente y educadamente. Un poco de carácter. No, pero qué bueno, Arleni. Qué bueno. Te felicito a ti. Felicito a todo el personal de Bella. Hoy tuve la oportunidad no solo de entrar y salir rápido, sino que pude caminar, desplazarme por todo el lugar. Y es bueno uno ver y ver que tanta gente ha crecido contigo. Eso es lo interesante también. Gente que llegó ahí con intenciones de conocer el ambiente y ya se han vuelto grandes, profesionales. Así es. Desde la parte técnica hasta la parte de la gerencia. Porque imagínate que en nuestro país no hay una escuela de belleza, mucho menos. Hay una escuela de liderazgo para la belleza. Entonces nosotros hemos tratado de formar un grupo de líderes que han empezado con nosotros como cajera, como coordinadores. Yo soy gerente de sucursales. Son gerentes de sucursales y están brindando los resultados. Personas que crecen con nosotros. Y esa es la mejor satisfacción. Porque desde que iniciamos este proyecto, desde que nos asociamos y definimos la visión, decidimos que sea elevar el sector de la belleza a través de la educación y mejorar la calidad de vida de sus actores. Qué bueno que pones ese punto. Porque tú como persona que has caminado por el mundo de la belleza, desde haber entrado por deseo de aprender a una academia, estar en una academia, graduarte en una academia, en un sector específico, luego ser emprendedora en un salón pequeño, luego ser empleada también de un salón tanto local como fuera del país. Pudiste aprender eso. Y gracias a Dios la vida ha puesto cosas en ti que has podido emprender. Y lo bueno dentro de todo eso, o sea, lo mejor de todo eso es que no te has quedado con el conocimiento para ti sola. Y ahí quiero adentrarme al Beauty Summit. Señores, por segunda vez, esta gran... ¿Qué sería, Arlene? ¿Sería como la convención de la belleza en la República Dominicana? Bueno, esa es mi aspiración. Ya, ok. Empezamos con un congreso y realmente es una idea que tengo desde hace mucho, que la quiero convertir en una feria convención de tres días, pero ahora iniciamos con un día. Imagínate, estamos dando opininos en este aspecto, puesto que en República Dominicana no había un evento donde se tratarán las herramientas intangibles o el desarrollo del artista a nivel humano y a nivel personal. Porque ustedes ven, perdón, ustedes ven al que trabaja con ustedes como artista. Es un artista. Es un artista. Está en camino a convertirse en un profesional. Ya hay muchos que lo hemos logrado, que son profesionales, son referentes en redes sociales, son seguidos. Sí, sí, sí. Pero en sentido general, esta industria se moviliza por la mano de obra artística. Ya, ok. Entonces, todos los eventos siempre eran de cómo hacer el color, cómo hacer un peinado, cómo poner unas extensiones. Nunca había un evento donde se le enseñara a la gente la gestión de las emociones, administración de su negocio, contabilidad. La gestión de las emociones. Que es muy importante. Wow, me gustó esa. La gestión de las emociones. Marketing, redes sociales. Una pregunta sobre la gestión de las emociones. Me llamó mucho la atención ese término. La gestión de las emociones. Entonces, dependiendo cómo yo pueda gestar mis emociones en el trabajo o en mi obra artística, en el caso de ustedes, va a quedar mejor o no algo que yo realice. Claro. De hecho, si tú conoces un poco del mundo de la belleza como cliente, porque tienes cinco hijas y tienes tu esposa. No, y yo voy a Bella. Y tú vas a Bella. Exacto. Pero fuera de lo que es Bella, si tú vas a un salón regular, normal. Sí, 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 claro, claro. Tú puedes ver que un día el artista no te quiere atender porque tiene un problema. Otro día porque amaneció de mal humor. Otro día porque está lloviendo y no quiere llegar. Exacto. Entonces, un profesional no se puede manejar en base a cómo amanezca el día ni cómo se sienta emocionalmente. Pero el artista es así, Alem. El artista es así y eso es lo que estamos tratando de manejar. Debe haber un protocolo, debe haber una, o sea, debe ser una normalidad. Ok, ok. A menos que suceda algo, ¿verdad? Que sea abrupto, que sea algo familiar, algo de salud. Eso es comprendido totalmente. Pero el artista no debe manejarse porque hoy le duele la cabeza y mañana no tiene pa'l concho. Y el cinto le queda diferente entonces de día a la persona. Exacto, porque no hay protocolos. Ok. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Eso es parte de la herramienta que la gente va a recibir en el Beauty Summit. Exacto. Que es el segundo año de esta... Del Congreso. De este Congreso. Cuéntanos dónde se realizará, cómo la gente puede acercarse a esto y vivir esta experiencia. Bueno, pues, Beauty Summit en su segunda edición con el tema Influencia, Marketing Digital y Ventas se va a desarrollar en el Centro de Convenciones de Utesa. Eso es aquí, frente al monumento. Ahí pueden ver imágenes del año pasado. Del año pasado. Recibimos alrededor de 500 personas del sector, que es todo un reto. El tema del año pasado fue gestión, administración y branding del negocio, que es la base de todo negocio. Tuvimos actores de la industria, tuvimos speakers de fuera internacional y este año venimos también con speakers internacionales que van a enfocar sus temas en influencia, marketing digital y ventas, que es lo que está en boga. Todo el mundo tiene que gestionar sus redes sociales, los negocios tienen que hacer su plan de mercadeo, de mercadeo digital. Y en cuanto a la influencia, hemos traído este tema también a colación, porque los influencers, para nadie es un secreto, es una tendencia a nivel mundial. Claro, claro, claro. Entonces, ¿cómo las líderes de negocio o los artistas pueden usar su imagen para ser influencers de sus clientes? Esto es lo que vamos a enseñar en este año. Los temas todos están buenísimos y le invitamos a que no se lo pierdan. Va a ser el 29 de enero. ¿El 29 de enero qué hora? Desde las 8 y media de la mañana en el Centro de Convenciones y las boletas están a la venta. En todas las tiendas La Sirena, en el departamento de Tu Boleta, donde venden la boleta de los conciertos. Sí, ahí mismo, ahí mismo. En Bay Express, en Plaza Internacional y en Terra Travel. Ya, perfecto. Ahora, Lenny, vemos estas imágenes. Óyeme, para hacer un evento de su primer año, presenta en imágenes una gran madurez, un gran evento, una gran inversión. De verdad, que presenta todo un gran espectáculo. Yo me imagino que con una madurez de un año, esto, exacto. De verdad que te felicito. Está contigo, Yulisa, que es profesional de este tipo de informaciones sobre branding, sobre cómo encontrarse uno como marca y cómo presentarse como marca. De hecho, en el primer año, ese fue uno de los temas y fue ella la encargada de tratarlo. Nosotras somos socias y ella es la productora ejecutiva. Ese despliegue que tú ves de luces, de logística, de dinamismo. Yulisa tiene mucha experiencia en grandes eventos porque viene de la poca maima, de haber trabajado mucho tiempo. Entonces, ya tú sabes que todo eso ella lo ha plasmado en Beauty Summit y juntas hemos hecho un gran dúo. ¿El Beauty Summit es solo para salones, solo para lugares donde predomina el ambiente femenino o se abre un poco más el Beauty Summit este año? Es para todo el que está involucrado en el sector de la belleza. Habrá barberos. Desde la barbería y qué bueno que tocas ese punto. Yo puedo mandar el barbero que tiene 15 años pelándome. Vaya ya que yo lo voy a enviar. Y envíalo, la barbería necesita un cambio en nuestro país, necesita evolucionar. Y yo creo que la base de ellos es eso, lo que vamos a tratar ahí en Beauty Summit, el desarrollo. Entonces, a todos los barberos, a todos los estilistas barberos, porque no les gusta que le digan barbero y ya. Ahora son estilistas también. Entonces, ya ustedes saben, chicos, esto es para ustedes. Así que, y si alguien no es del sector y quiere participar, simplemente cambia la palabra belleza y participa, porque los temas se aplican a cualquier industria. Ya, perfecto. Bueno, pues ya usted sabe, Arleni informó dónde pueden encontrar las boletas. También pueden seguirlo en su plataforma digital de Instagram. ¿Tiene Beauty Summit? Claro, beautysummit.rd, beautysummit.rd. O Arleni la Antigua, cualquier pregunta, por ahí estamos a la orden. Y en nuestra página web, www.beautysummit.de O está todo el despliegue de información. Ya, bueno, qué bueno, Arleni, tenerte por acá siempre con buenas informaciones, informaciones que nos agradan sobre ti y sobre el emprendimiento que has realizado en el mundo de la belleza, dándole un aporte, no dándole un cambio, nada de eso. No pretendes ser... No, esto no es un sindicato, esto es para el que quiera. No, 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 exacto. Esto es para el que quiera crecer, como yo digo, no es obligado. No, no, simplemente he tratado de compartir parte de lo que en mi camino he aprendido. Trucos, trucos. En esos seis años. Trucos. Que me he dado cuenta que no es solo el arte. El arte es importante, pero la base de todo negocio es la gestión, la administración y la publicidad que no se puede quedar. Yo necesito que tú, con parte de tus trucos, participes con nosotros ahora. Yo te traje un reto. Sí. Ah, exacto. O soy yo que voy a participar contigo. Yo te traje un reto. Tú me trajiste un reto. Claro. Ay, Dios mío, espérate. Porque estamos hablando de belleza, señores. Vamos a ver, vamos a ver. Aleni nos va a acompañar. Y... ¿Qué es esto, Aleni, que tienes acá? Vamos a ver. Bueno. Sí. Chicas, ustedes saben que hay un día nacional del tubi. Ya pasó el 24 de diciembre. Pero si estamos hablando de belleza, hay que aprender a hacer un tubi aquí en el programa, en vivo. A ver si Francisco... Yo. Y Francisco, pueden superar ese reto. Ay. Hacerle un tubi. De Francisco a Francisco hay tubi. De Francisco a Francisco. Yo les voy a dar la primera instrucción. Yo voy a competir con él. Y nosotros lo soportamos. Exacto. Por ejemplo, yo... Exacto. ¿Sí o no? Bueno, ellas dos. ¿Lo ayudamos? ¿Lo ayudamos? Tráeme la otra silla. Son dos equipos. Tráeme la otra silla, Ose. A ver, son dos equipos. Son dos equipos. Francisco y yo, y ellas dos. Sí, sí, es así. Ose, ¿a quién ustedes le van a hacer el tubi? ¿A ella? A ella. Exacto. Y ellas dos, a ella después también otra vez. Espérate. Vámonos ahí. Oye, para ayudar. ¿Qué tema puedo poner a eso? ¿Para qué la silla? No, tranquilo. En el mismo tiempo. A ti te vamos a hacer uno. ¿Qué le van a hacer? Pues está bien bajo. A ella, vamos a ver. No hay ninguna instrucción, porque así todo el mundo sabe cómo se hace. Ok, vamos a ver si en este momento nosotros, como equipo, Francisco Sanchis y este servidor, Francisco Vázquez, podemos vencer a Francina y a Nieves, haciéndole un tubi a este hermoso pelo de Laura. Que empiece en ella, vamos. Que yo soy profesional. Que tienen más experiencia. Ay, no. Ok. No complicamos. Esa es la reina del tubi. No importa, dale, dale. Esa es la Carolina en Bella Express. Ella, allá. Ok, vamos. Vamos con tiempo. O sea, para ayudar. Sí. Para ayudar. No, tú no tienes que ayudar, Pablo. Para ayudar, yo considero que deberíamos de repartirnos, José. Por ejemplo, yo con Sanchis y Francina con Francisco. No, no, no. Claro, porque así nos ayudamos. Por ejemplo, ellos no tienen experiencia. No te preocupes. Te puse en mí. Dale. Vamos a ver. Ay, Francisco sabe. Dale, vamos a ver. Tienes cinco niños, él sabe. Ok, vamos a arrancar. Bueno, música, música maestro. Tiki, 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 tiki. Comuníquense. Pero, mis hijas. Comuníquense. Comuníquense. ¿En serio? Ay, no, Francina, yo le tengo miedo. Ah, porque hay otra cosa. Es más fácil, haces el tubi uno mismo que haces el otro a otra persona. Sí, pero ella sabe hacerse el tubi. Espérate, espérate, espérate. Ella sabe hacerse. Vamos a ver, Francina, explica. Francina, va explicando. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos dando la vuelta. Ok. Esto es muy importante. Sí, sí. Porque puede ser, dependiendo de la vuelta, que tu cabello te quede bonito, Febe. El ojo, Mone. El ojo. Cálmate, niña. Cálmate, se obediente, se obediente. Toma el pincho. Se obediente. Nieve, la pasa pincho, Nieve, aquí. Vamos a ver. Nieve nunca se ha hecho un tubi. Arleni, ¿cuál es el truco para hacer un tubi? Arleni, ¿cuál es el truco para hacer un tubi? Bueno, lo más importante para hacer un tubi es ir peinando el cabello. Si no lo va peinando, se vuelve un tururu. Vuelve, mira, ahí tiene que pasarlo. Pásale, pásale. Pásame un pincho. Pero mira, Nieve, pues tú sabes. Claro. No, no, no. Mira, 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 mira. Manda, San Francisco, a darle todo con bella. A ti. No, 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 no. Parece una judía, mano. Laura, no te quieras ver, Laura, tú. Laura. Laura, parece una judía. Vamos a ver. Con el gorrito. No te preocupes, estamos viendo el tiempo. Estamos viendo el tiempo. Dale, dale. Pero. Sí. Mira, 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 mira. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Es un desorden lo que hay. Déjalas, déjalas, porque. Mira, mira. Ay, Dios. Ay. Me lo opuesto por esto. Espérate. Mira, mira, mira. Mira, mira. Si no son las hembras. A ver, Nieves, a ver, tu truco, ¿cuál es, Nieves? Bueno, tú sabes que yo, particularmente, no utilizo los pinchos, sino que yo me hago así. Y ya, ahí te envuelves. Mis hijas hacen lo mismo. Este pelo es bueno, entonces. Mis hijas hacen lo mismo. A veces salen con ondas. Sí. Ondas tenebrosas. Se enredan. Por eso es importante ir mirándolo. Nieves terminando su tubi. ¿Qué más fácil hacerse lo mismo? Laura. ¿La mascarilla? La mascarilla. La mascarilla. Laura, te quedas muy bien. La mascarilla, dice Frank. La mascarilla. La mascarilla. Aquí, señores, estamos tratando de ver si estas chicas pueden. Vamos a darle la cámara. Ay, perdón. Para que puedan evaluarte. No, no, pero evalúen así en la redesilla, para que tú veas que les ordena. Sí, porque la redesilla acopla, mira. Es asombroso, porque mira lo linda que se ve, Laura. Aún con tubi. Sí, va, Laura. Es increíble. Laura mata ahí en cámara. Mira, el tubi es importante quitarle los pinchos para que no queden marcas. Pero Laura, mi amor, le puede quedar marca. Ella es muy bella. Mira, mira, mira. Ella lo puede quedar, ¿verdad? Valen, tú qué, tú qué eres yo? El tubi siempre ha sido, o sea, eso es en todo, en diferentes puntos. No, no, nieve. En República Dominicana. En diferentes puestos del mundo el tubi se hace. En República Dominicana es que más predomina. Son una marca país ya. Sí, las americanas, las americanas en afro también se lo hacen. Y ellas usan un duro. Mira ahí, mira ahí. Un duro se llama. Muy bien, señores. Muy bien. Ahora, yo te voy a decir algo. Arleni. Digno de durar cinco minutos y luego quitarse. Te vieron mostrar el tubi sin la redecilla para que tú vienes lo que hay ahí adentro. Francisco ayuda. Es un nido de gallina lo que hay ahí. Realmente es. Mira, déjate un picho ahí. Eso me importa. No, no importa. Eso me lo va a hacer onda. Ahora, cuando le quiten el tubi. Ok, vamos, quítale eso, quítale eso. Es que eso estuvo bien hecho. Ok, ahí está. Y ahora, el equipo masculino se prepara para... Genial, mi amor. Mira cómo queda ese cabello. Ah, muy bien. El equipo masculino se prepara. Bueno, Francisco, chanchis. Ok, ahí está. Francisco Vázquez. ¿Cuánto saca? ¿Cuál es mi papel? El pasapincho. Pero es que tú eres que sabe. Mientras ustedes deciden, voy a ir diciéndole, chica, que los beneficios del tubi son muchos. Mantienen la hidratación del cabello, lo compactan mejor y eliminan el frizz. Pero el tubi no es para andar el día entero con él. Eso es cinco minutos y ya, por favor. No me salgan del salón en tubi, por favor. Pero si es para dormir, ¿verdad? No, se engrasa el cabello. Espérate, 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 espérate. Perfecto, primero vamos a trabajar este pelo. Para mañar. ¿Vamos nosotros? Ahora, espérate, espérate. Ok. Déjenme recordarme hace 10 años con mis hijas. Esto era para ir al colegio, había que peinar cuatro muchachitas. De doido, doido. Y esto era... Para cola y para el colegio. Es que nadie tiene ese pelo en mi casa. Es más trabajable el de mi casa. Ok, entonces... Mira, yo voy a decir... Yo encontré algo. Ajá. ¿Cómo era? No, no te hacemos trampa. Sí, mira, vamos a empezar. Francisco, tiene que partela, hasta dividela ahí. Ok. ¡Ay! Le dio como sensación. ¡Ey, ey, ey! ¿Para qué hago, eh? Pero un cepillo que yo tengo ahí. No, cuando él habló. Ah, cuando él habló. No. Ah, ok, Laura. Ah, le dio como instante. Sí, entonces, Laura. Ajá. Divide, divide. Vamos dividiendo aquí al medio. Muy bien. Tengo que jugar un estilo o no. Si tú quieres, puede, no sé, partirte un poco. ¿Un estilo más artístico? Tienes que tener estilo para ser un tubi. Ok, ahí está. Pero no con la cabeza. Parece un italiano en escenario, mi amor. Chac, chac. Espérate, espérate. Ok, vamos. Bailando un merengu. El señor Sanchis está... Sanchis está... Ahora, es que ese pelo no es bueno para eso. No, no, es... ¿Por qué es muy bueno? Ese tuba el tubi. Ese cabello tumba el tubi. Ese pelo daña a tubi. Conchale. Ahora, Lenny... Debieron darte esos cabellos más buenos, linda. Está mal que la gente salga al tubi a hacer alguna diligencia a la calle. Muy mal. La mujer tiene que cuidar su imagen, su proyección. Usted no sabe con quién se va a encontrar en el supermercado. Aunque esté bien hecho el tubi, nada de eso. No, el tubi es para bañarse cinco minutos y ya. O sea, que tú quieres utilizar la técnica avanzada. Ahora, ya, suéltala. Suéltala. Él sí al final. O sea... Carlos Gómez no es nada. Francisco Sanchis está utilizando la técnica avanzada. ¿Eso ya es para expertos? Claro. Eso ya después cuando no tiene 10 años. Pero ni me no tenía que decir que los pinchos estaban de más. Yo traje los recursos. Como ustedes se lo ingenien, verdad, el camino no importa. Lo importante es llegar. Dale, Francisco. Vamos. Dale Sanchis. Dale Sanchis. Bueno. Pero bien. Pero una técnica. No dura ni un minuto con este tubi. Lo concentrado que él está. El otro cabello. Ayuda, ayuda. Ayuda. Entonces, ese es la... Eso para acá. Para acá. Igual. Ah, igual. La misma vuelta. La misma vuelta. La misma vuelta. Sí, por debajo. Tienes que peinarlo antes. Si no, no, mi amor. El truco está en ir peinando para que no se vuelva un tururu. Pero tiene que entrarlo. Ajá. Claro. Claro. Es una flor para decorarlo. Ahí. Ahí le estamos jalando los cabellos. No te preocupes. Ay, Dios. Y yo podemos. Gracias a Dios que se cabe yo. Los ojos, los ojos. Lo que va, lo que va. Es demasiado malo de llorar para eso. Ya, ya. Mira, espérate, espérate. Ya está muy tiempo. Antes de que terminemos, hay una dominicana. Páselo allá atrás. Ahí, ahí, ahí. Hay una dominicana de Houston que creó un tubi con tipo gorra que está muy interesante para las mujeres que quieren el supermercado con el que no se debe. Ya. Pero ella creó un tubi con una parte aquí de una gorra y muy chulo. Se llama Dubi. Dubi hat. Lo pueden buscar en Instagram. Mira, Karen. El tubi solo es para mujeres. Mi amor. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Esto lo va a tocar onda. Señores, esto ha sido al final. A ver. No, no. El tubi solo es para mujeres. No, hay cabellero que se lo ponen también si tienen el cabello largo. Luego que van al salón. Hay una para aplacar a molusas. Sí, sí. A José le podemos hacer un tubi. A José se va. Sí, José usa tubi. Muy bien, muy bien. Un tubi hat ahí. ¿Y ahí? Un duder. Un duder. ¿Qué se llama? Un duder. Un duder. Un duder. Así. Un duder. Porque antes yo tenía mucho cabello y me hacía una moña. Sí. Mi amor, yo dormía con tubi. ¿Para qué esa moña que eres? Yo tenía como 17 años. El Beauty Summit, Arleni, ¿qué día es? Ay, Dios mío. El 29 de enero de este mes, señores, el mes que inicia, donde nos preparamos para tener un gran año, es Beauty Summit RD 2020. A todas las personas del sector de la belleza las esperamos por allá. Y si son de otra industria, pues también anímense. Pueden entrar a nuestra página web www.beautysummit.de para que compren su boleta online o en tiendas La Sirena Bay Express y Plaza Internacional. Son 3 mil pesitos que incluyen todas las conferencias, desayuno, almuerzo y refrigerios. Así que ya lo saben. Para que te recuerdes de tus momentos de comunicadora en los medios, mande a la pausa. Señores, este concepto del fin de semana, encantadísima de estar aquí, gracias a todo el equipo. Vamos a una pausa y volvemos en breve. ¡Gracias!